La Universidad Tecnológica de Bolívar hizo el lanzamiento oficial de nuevos programas de posgrado en Derecho, orientaciones académicas que prometen ser campos de estudio enfocados en la formación de profesionales con impacto. La Universidad Tecnológica de Bolívar se encuentra en el lanzamiento de los nuevos posgrados de Derecho, que incluyen la maestría en Derecho, la especialización en Derecho Comercial, la especialización en Derechos Humanos y la especialización en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. La innovadora oferta posgradual en Derecho de la UTB pretende, a través de los interesados, transformar realidades. Estos nuevos posgrados son una oferta innovadora para que la teoría jurídica lleve a la práctica en la gestión del conflicto. No queremos abogados que simplemente repitan la ley, sino abogados y profesionales que tengan la posibilidad de impactar realidades y transformar sus propios contextos. Me parece que tienen mucho futuro y que es realmente importante seguir la trayectoria de la universidad en estas propuestas innovadoras que están haciendo para el día de hoy. Los estudiantes no dejaron pasar esta oportunidad, la cual califican como auspiciosa en su devenir profesional. Inicialmente estamos muy emocionadas porque la universidad nos brinde esta oportunidad de poder abrir nuevos horizontes, con nuevas carreras, materias que en realidad nos interesan y es una buena oportunidad para poder abrir ese conocimiento y recibirlo de nuestros maestros y diversos profesores que hoy nos acompañan. La creación de estos programas de posgrado nos permite ampliar nuestro clima estudiantil y además encontrar nuevas formas y nuevas ramas en las que desempeñarnos y eventualmente desarrollar efectivamente una vida laboral desde nuestra carrera. Desde la UTB se apunta a la formación integral de profesionales diferenciales en sus campos de labor. Con nuestros nuevos posgrados, los estudiantes y egresados tendrán la posibilidad de ser profesionales innovadores y que sean capaces sobre todo de impactar la realidad social. La UTB los espera para que juntos tengamos una gran experiencia de formación. Derecho al éxito. Esta oferta de posgrados no solo se circunscribe a abogados, también pueden aplicar profesionales de cualquier otra área del conocimiento. El objetivo será brindar a los estudiantes una experiencia de formación transformadora, disruptiva y acorde a las nuevas tecnologías y avances en el conocimiento.